Amor, yo quiero que me regale un tórtolo Y el corante y el hermoso Se le tiene mi amor, que tal le parece este, mírelo Sólo si quiere mamita Yo me conseguí una novia, cuando estuvo en manizales Y en la casa ella tenía, todas clases de animales Y una tórtola que había, ya estaba bastante vieja Me dijo usted me da el tórtolo, para ajustar la pareja A la plaza yo me fui, y el machito le compré Ahí mismo me fui con ella, y el tórtolo le llevé Con el tórtolo en la mano, de grande la novia mía Cuando me lo vio me dijo, así era que lo quería Sáquemelo con mañita, no me lo vayas a apretar Y cuando me dio la mano, casi me lo hace volar No estamos en un zoológico, pero mi tórtolo Si está esplumando Ay venga pues yo lo miro Mírelo mija, porque estamos con los esmeralderos Que tórtolo tan hermoso, dijo mi novia Teresa Sobándole la nuquita, besándole la cabeza Métamelo bien adentro, que no se vaya a salir Porque tórtolo como este, casi no hay en el país Si de pronto se me huele, yo no sé que voy a hacer Se viene con mañita, y me lo vuelve a coger Con el tórtolo en la mano, de grande la novia mía Cuando me lo vio me dijo, así era que lo quería Sáquemelo con mañita, no me lo vayas a apretar Y cuando me dio la mano, casi me lo hace volar Amor, ese tórtolo porque tan rojo, porque tan orejón Y no solo el orejón mi amor, sino los guachón y los cabezón Que tórtolo tan hermoso, dijo mi novia Teresa Sobándole la nuquita, besándole la cabeza Métamelo bien adentro, que no se vaya a salir Porque tórtolos como este, casi no hay en el país Si de pronto se me huele, yo no sé que voy a hacer Se viene con mañita, y me lo vuelve a coger Con el tórtolo en la mano, de grande la novia mía Cuando me lo vio me dijo, así era que lo quería Sáquemelo con mañita, no me lo vayas a apretar Y cuando me dio la mano, casi me lo hace volar